Mateo 22, 37, 38, Mateo 22, Jesús respondió Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón El principal, el mandamiento más grande Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón El principal, el mandamiento más grande Amo a Dios, Él es Rey, Salvador Amo a Dios, amar a Dios es lo mejor Amo a Dios, Él es Rey, Salvador Amo a Dios, amar a Dios es lo mejor Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón Con todo tu ser, ama al Señor, con toda tu fuerza y tu corazón El principal, el mandamiento más grande Amo a Dios, 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 Amo a